Los funcionarios públicos de primer nivel en Puebla recibirán este año guinaldos de hasta 281 mil pesos, cifras que resultan inalcanzables para la clase trabajadora que obtiene entre 6 mil y 8 mil pesos por esta compensación. De acuerdo con la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019, Jesús Gerardo Sarabia Rivera, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, será el funcionario más beneficiado por el Estado, pues recibirá como guinaldo 281 mil 264 pesos. En segundo lugar se posiciona Héctor Sánchez Sánchez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien obtendrá 195 mil 190 pesos. En tanto, la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Laura Marcela Carcaño, se coloca en el tercer lugar con el mayor monto, pues recibirá 150 mil 73 pesos. En el cuarto sitio se ubica el gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien obtendrá 93 mil 417 pesos, seguido por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Félix Cerezo Vélez, ya que la Ley de Egresos estipuló que debe recibir 75 mil 9 pesos. Cabe señalar que los 41 diputados del Congreso del Estado obtendrán para su Navidad 62 mil 333 pesos, esto tan solo por su guinaldo, ya que además recibirán 102 mil pesos como un bono navideño que aprobaron en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. ¡Gracias!